La Asamblea Legislativa por tercer año consecutivo, más los cuatro meses que le dieron de prórroga, ha ignorado el mandato de la Sala de lo Constitucional. A esta fecha tendría que estar formulada una ley de reconciliación nacional en los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y hasta la fecha esto no ha sido posible. Esperan que esta vez la Asamblea Legislativa cumpla el nuevo plazo que le ha otorgado a la Sala de lo Constitucional para crear una ley que respalde a la víctima del conflicto armado. Recordemos, la nueva fecha límite es 28 de febrero.